7 etapas, 7 circuitos que desafían los límites de la anatomía humana. Etapa 5, largada, San Martín, llegada a Alto Colorado. La etapa clave, se necesita fe, energía y pasión para darlo todo a más de 2.700 metros de altura. La vuelta más importante de Argentina y Sudamérica, se prepara en su 38ª edición, Vivir la Vuelta a San Juan, las venas del ciclismo.